Se inicia un nuevo ciclo en el desafío 20 años. Alfa, Beta y Omega compiten para que uno de sus integrantes no sea sentenciado. Donde no hay refrigeración, no hay nada. Se daña, se daña en locura. No tienen cómo cocinar ni nada, no tienen ni olla, no tienen nada. La verdad fue una elección muy chévere. Muy generosa y muy bondadosa. Muy generosa, como que estos ya están muy mal. Yo creo que todos los equipos van a estar muy solidarios con Alfa. Y de hecho, yo creo que para Beta va a ser muy complicado el tema del chaleco, pues de poner chaleco, pues ayer lo hablaron mucho, pero si ellos quieren hacer las paces con Omega, yo creo que se los van a tener que mandar a Omega, porque no van a ser capaces de mandarle un chaleco a Alfa. La sería demasiado. Yo no sería capaz. Yo no sería capaz de mandar un chaleco a Alfa. Bueno, pues... No, yo no sería capaz, pero de Beta yo no espero nada. Después de lo que pasó. Después de lo que pasó, exacto. Pero bueno, pero yo creo que también ya aprendieron la elección, ¿saben? Yo creo que ellos después de lo que vivieron y después de vivir un poco ese rechazo y esa energía, después de lo que pasó con la plata, yo creo que ellos dijeron, ya nos quedó clarísimo y no lo van a hacer. Fue que... Bueno, miren, Johncito estuvo hablando con los del equipo Omega que perdieron, quedaron de último, mejor dicho, quedaron de devolver. De devolver. Vamos a ver qué les digo. Omega, iniciamos el ciclo perdiendo. Así es, me va a apuntar la derrota y mirar qué podemos mejorar para la próxima prueba. Estuve gritando mucho. Sí, sí, estaba esa parte ya al final un poco tensionante, pero bueno, así fue la pista el día de hoy. Hoy no fue tu prueba. No, Johncito, hice hasta lo imposible y eso se me salía y se me salía y se me salía. ¿Qué no hice? Ellos me decían que la tensión era y la tensionaba y no se movía. Y medio la estensionaba y se salía. Yo era juega madre. Bueno, yo pienso que no es nuestro primer ciclo en el que iniciamos perdiendo. Ajá. Y terminar ganando. Terminamos ganando, entonces vamos por la remontada. Son situaciones del juego. Hoy, pues, realmente lo que percibimos en la pista fue que no fuimos a los únicos que nos gustó. Beta ganó por una hora de sobra. Fue una pista perfecta. Y asumimos nuestros errores. Nos demoramos demasiado. No terminamos la pista realmente todos. Y energéticamente, pues, están bien porque ustedes vienen de haber comido más o menos en el ciclo pasado. Puro Cayo y Mondongo. Puro Cayo y Mondongo. Bueno, eso está bien. Chicos, pues, a mejorar porque vienen más juegos. Este ciclo hasta ahorita está empezando. Chao. La prueba terminó. No cae otro que aceptar la derrota. Hoy fuimos los últimos. Fuimos los últimos y nos fue mal. Y ya está bien. Omega es fuerte. Y resistente. Vamos de corazón. Pero vean, lo bueno es que por lo menos no se fueron a discutir a la casa ni a echarse la culpa el uno al otro, sino que asumieron la pérdida, la derrota. Y yo creo que a todos les faltó poner un poquito más de empeño porque en realidad ellos se demoraron mucho. Alejo también se demoró. Alejo llegó de los tres. En la primera tanda de la competencia salió Alejo y el Diego de último. No sé qué está pasando con el equipo Omega porque en aire, pues Omega también era uno de los equipos que más se destacaba en esa prueba. Qué raro. Entonces algo es a pasar. Yo creo que es el ánimo. Yo creo que en algunos momentos se fresquean un poquito, como que se relajan. O tal vez me están extrañando. Eso sí puede ser campanita. Si supieran en las que andas. Imagínate cuando llegue un Omega y lo recibas tú aquí en día. Ay, va a estar bueno. Ay, va a estar bueno. Un nuevo ciclo en el desafío 20 años. Y tú, ¿cómo te están pareciendo estos últimos acontecimientos del programa? Háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y dale like para recibir siempre las últimas novedades. Saludos.